Continuamos con más información en la edición central de Vez Cable Noticias y es momento de enlazarnos con una entrevista bastante interesante que vamos a tener acá a través de nuestra plataforma de Zoom. Vamos a hablar con la directora del Cine Club de Lambayeque, Lady Vinces, quien nos va a estar hablando un poquito sobre estos proyectos cinematográficos que están realizando, que están presentando durante este mes de octubre. Muy buenas noches, a ver si lo tenemos ahí en pantalla, nuestra directora del Cine Club, ahí está, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos en esta noche, acá en nuestro programa informativo para hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con el Cine Club de Lambayeque. Cuéntanos un poquito sobre las proyecciones que se están realizando durante este mes de octubre. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, me parece un espacio muy importante para poder compartir con la ciudadanía toda la oferta audiovisual y cinematográfica que tenemos desde el Cine Club de Lambayeque. Pues bueno, en octubre tenemos a través de nuestra página web un ciclo virtual denominado Ciencia Ficción en el Cine Peruano. Este ciclo tiene cortometrajes y estrenos de largometrajes de películas que han tocado, abordado la ciencia ficción, ¿no? Hechas en Perú. Los cortometrajes están de manera libre, ¿no? Para el visionado, o sea, hasta el 31 de octubre. Pueden verlo en programación 2022. Ahí pueden ver todos los cortos. Y las películas las estrenamos cada tres días, ¿no? Recientemente estrenamos por la plataforma web El Limpiador, una película de granza bastante reconocida en el Perú. Y, bueno, más adelante vamos a poder estrenar otra película vinculada también a la ciencia ficción en el cine peruano, ¿no? Ahí pueden ver que hay un primer bloque, hay una serie web que se hizo aquí en Chiclayo sobre ciencia ficción, hay un bloque de cortometrajes, son dos bloques de cortometrajes para ser visionados de manera libre y gratuita, ¿no? Eso desde el lado virtual y desde el lado presencial, pues tenemos este viernes la última función del Festival de Cine Lima Alterna, que es un festival que trae películas distintas, ¿no? Estrenadas a nivel internacional y del cual somos sede y estamos proyectando el día viernes en el Auditorio de la Alianza Francesa gratis a las 7 de la noche. Eso tenemos por el mes de octubre, ¿no? Tenemos cortos al alcance de toda la ciudadanía de manera libre y películas en estreno también a través de nuestra plataforma web y proyecciones presenciales cada 15 días en el Auditorio de la Alianza Francesa. Excelente, esta iniciativa es bastante interesante para todas estas personas que son amantes del sexismo arte y que puedan invitar a esta plataforma para que puedan conocer un poquito sobre los cortometrajes y largometrajes que no solo de nivel internacional, sino producto totalmente nacional. Esto aquí es nuestro país, en Perú. Es importante que nos ponemos un poquito cómo se inició esta iniciativa de crear el Cine Club La Mayer porque tienen 15 años brindándole esta plataforma a la ciudadanía, ¿no? Estos amantes del cine, 16 años 2007, si no me equivoco, cuéntame de dónde surgió esta iniciativa. Sí, bueno, nuestra organización, nos denominamos una organización ciudadana vinculada al cine y al audiovisual. Entonces tenemos 15 años ya de trabajo, bastante tiempo aquí, pero bueno, comprendiendo que se puede ampliar la oferta audiovisual y cinematográfica, y que pues hay la necesidad de poder ver otro tipo de piezas audiovisuales que se hacen en nuestro país, que se hacen en otros lados y que no tienen un espacio para verse, o si es para verse, es muy limitado. Entonces por eso decidimos migrar también al lado virtual, ¿no? Y también un poco la pandemia provocó eso, ¿no? Entonces, por eso tenemos ahora la web, la programación virtual, y los ciclos de cines presenciales los venimos haciendo cada 15 días también, porque después de la pandemia, o los picos más altos de la pandemia, porque seguimos viviendo en pandemia, pues cambiaron las formas de ver, cambiaron las formas de la gente de ver en relación al cine y al audiovisual, ¿no? Hay muchísimas plataformas en streaming, ¿no? Que pueden acceder, pero en nuestro caso nuestra plataforma es libre, ¿no? Es verdad que hay bastantes plataformas, pero no todos podemos acceder a esas plataformas, porque tienen un costo, si bien seguramente no es muy excesivo, pero hay un costo que se paga para poder tener acceso a este tipo de películas. En nuestro caso, no. En nuestro caso, las películas están libres, y pueden verlas en cualquier momento, según los ciclos que nosotros diseñemos cada cierto mes. ¿En qué horarios se están transmitiendo estos programas virtuales? ¿Puede ingresar a cualquier momento del día para visualizar este tipo de material audiovisual que están ofreciendo? Sí, pueden acceder hasta el 31 de octubre. O sea, las películas están liberadas hasta el 31 de octubre, y luego vamos a diseñar ya un último ciclo este año virtual para el mes de diciembre. Lo estamos diseñando, y así cerramos el año del Cine Club de Lambayeque con la oferta de ciclos virtuales. Y para todos esos amantes que les gusta ver de manera presencial, llegarse a un lugar y no verlo desde las pantallas de su casa, ¿están ubicados en cierto lugar donde pueden asistir? ¿Y qué horario están manejando? Sí, bueno, nuestras proyecciones presenciales, que son en la Alianza Francesa, cada 15 días, a las 7 de la noche, con ingreso libre. Pueden verlo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web también las invitaciones que hacemos. Y, bueno, en el mes de noviembre vamos a tener un estreno importante, también que es la película, el estreno de la película Mata Indios, que es una película peruana multipremiada a nivel internacional y nacional. Y, bueno, vamos a tener el estreno aquí en Chiclayo, junto a un conversatorio junto a uno de los codirectores. Es una película muy buena, una película ya escuchana, y viene a cenarse aquí a Chiclayo. Excelente, entonces podemos invitarle a nuestro público, que son amantes de los proyectos audiovisuales, que pueden ingresar a esta plataforma de cine club de Chiclayo, y pueden apreciar estas proyecciones que se están pidiendo durante el 10 de octubre, que están divididos en tres bloques, como cortometrajes y largometrajes que podrán apreciar diversas cintas, como el postero y también el limpiador, que habla sobre un limpiador forense, si no me equivoco, que está ahí, pues, que hubo una epidemia que ha acontecido en Lima, ¿no? Parte del relato de la proyección del limpiador que se transmite a través de esta plataforma. Sí, exacto, de eso se trata el limpiador, son todas películas y materiales audiovisuales relacionados a la ciencia ficción, donde se abordan temas apocalípticos, de otros universos, ¿no? Un poco de la ciencia ficción, de la literatura llevada al cine y al audiovisual, ¿no? Hecho en el Perú. Excelente. También podemos apreciar que se están realizando ustedes como organización, también brindan los dos la parte de conversatorio. Hablarnos un poquito si tienen algún disponible o se va a apreciar algún conversatorio próximamente. Sí, bueno, en nuestra página web están alojados todos los conversatorios que hemos tenido durante este tiempo. Por el momento no hemos diseñado aún conversatorios, hemos tenido, sí, hasta hace poco más de un mes, pero toda la información está alojada en nuestra página web, pueden ir a www.cineclubdelamballeque.org o si no, también pueden ir a las redes sociales como cineclubdelamballeque.org en el Facebook y en el Instagram. Bastante interesante entonces esta información. Gracias por brindarnos esta entrevista para que las personas amantes del próximo arte puedan conocer un poquito de lo que trae Cineclubdelamballeque de Lamballeque en esta plataforma virtual para que puedan acceder a ella y conocer diversos trabajos cinematográficos tanto internacionales como de carácter nacional. Perfecto, yo les agradezco mucho a ustedes por el espacio para poder difundir entre sus audiencias esta oferta cultural a nivel audiovisual y cinematográfica y que todos y todas están invitados a visitar la página web y a visitar nuestras redes sociales para que puedan enterarse de las actividades presenciales y virtuales que ofrecemos como Cineclubdelamballeque. Excelente, muchas gracias por esta información bastante valiosa. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ahí estaba siendo parte de la entrevista con la directora del Cineclubdelamballeque. De la... ...de vivirse quien estaba hablando un poquito sobre la programación que tienen para el mes de octubre indicando que está dividido en bloques donde se muestran diferentes relatos de ciencia ficción bastante interesante donde ustedes pueden acceder de forma virtual y puedan conocer y dejarse llevar por estos trabajos maravillosos que no solo son internacionales sino realizados acá en Perú. Así que no se pierdan la oportunidad de poder visitar la plataforma de Cineclubdelamballeque para que pueda apreciar cada uno de los trabajos. Y si ustedes también quieren verlo de manera presencial recuerden que lo realizan cada 15 días. Bastante interesante y pueden acceder obviamente a la plataforma para que puedan ponerse en contacto con las autoridades de dicha plataforma y puedan ser uno de ellos, un más integrante de esta organización bastante valiosa del séptimo arte. Amigos, con esta información nos vamos a ir brevemente a la pausa comercial. Ya regresamos con más en Vez Cable Noticias.